No vamos a ir ahora, no vamos a ir ahora a lo que está ocurriendo en este momento en Córdoba, en el Tedeum, en la Catedral Carolina, está con el Gobernador. Ahí vamos a ver qué está pasando. Bien chicos, muchísimas gracias. Vemos cómo en este momento está llegando el Gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Esquiareti, aquí para el Tedeum que se va a realizar en la Iglesia Catedral en motivo del Bicentenario de nuestra querida patria. Convengamos que los festejos se van a realizar centralmente en San Miguel de Tucumán, pero el Gobernador va a estar presente primero en el Tedeum, aquí en la Iglesia Catedral, posteriormente a la presentación que se va a realizar en la explanada del Centro Cívico. Le vamos a pedir al Gobernador unas palabras. Perfecto. Gobernador, buenos días. Bueno, un festejo muy importante, ¿no? Porque no solamente es otro día de la Independencia, sino que también el Bicentenario. Es el Bicentenario, entonces yo voto para que cada vez nos unamos más los argentinos y juntos trabajemos para mejorar la situación de nuestra patria, de los más humildes, que todos tengamos trabajo digno, que esta es la garantía de justicia. Gobernador, mañana una fiesta muy importante en San Miguel de Tucumán. Mañana estaremos todos los gobernadores junto al presidente firmando un acta por el tercer centenario que se inicia en nuestra patria a partir de mañana. ¿Qué opinión le merece la visita del presidente a Europa? ¿Trae buenas noticias? Muy buena repercusión. Todos los europeos mantienen su decisión de invertir en Argentina, tal cual lo vengo diciendo hace tiempo. Y realmente también es importante ver que fueron dirigentes de distintos signos políticos allá de Europa porque muestra que la decisión de desarrollo es de todos los argentinos y no solamente de nosotros. Gracias, Gobernador. Gracias. Bien, escuchamos entonces las palabras del Gobernador de la Provincia de Córdoba junto con su esposa Alejandra Vigo, ingresando a la Catedral en este momento, al Tedeum, a este evento tan importante para todos los argentinos, acompañados del Intendente Ramón Mestre y su esposa, ingresando, reiteramos, a la Iglesia Catedral. También lo vemos al ex Gobernador José Manuel de la Sota, ingresando la misma en este importante evento que se está realizando en este momento en Plaza San Martín. En vivo y en directo tenían las palabras del Gobernador de la Provincia de Córdoba, el doctor Juan Schiaretti, que acaba de ingresar, reiteramos, a la Iglesia Catedral. Ustedes en estudios. Gracias, Caro. Bueno, te lo contamos. Muy bien, muy excelente. También te lo mostramos ahí en vivo, hablando del Gobernador de Córdoba, con toda la plana mayor, el Intendente, el ex Gobernador. Todos los funcionarios que acompañan a la Contadora Schiaretti, José Manuel de la Sota, el doctor Mestre. También estaba invitado Eduardo César Angelos, que no sé si habrá concurrido. Estaba invitado a esta ceremonia, a esta celebración, como Gobernador Constitucional que ha tenido la provincia. Estaba invitado también para el Tedeum y también para el desfile, que tiene lugar en un ratito nada más ahí en el Centro Civil. Muy bien.